Tenemos un invitado que es un amigo más que un simple invitado que es el diputado nacional Fernando Iglesias con el que vamos a comentar esta situación que estamos viviendo porque nosotros no es que damos el bulto ni amenazamos o torsionamos como lo está haciendo en estos momentos Masa para que no haya paso, le den candidatura exclusiva. Nosotros somos demócratas, resolvemos nuestras diferencias más allá que a veces con un poco de demencia, pero a través del voto de la gente. Lo que no vamos a aceptar de ninguna manera es que nos vengan con, como dicen en el campo, corriéndonos los panzazos a último momento con estas propuestas tan poco serias y que revelan que hay muchos dirigentes que se miran el ombligo y lo único que les interesa es su voracidad personal como esto ocurrió en las últimas horas con que nuestro jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, pretende incorporar a alguien que lo curioso, con Gerardo Morales, lo curioso es que si alguien dice que no quiere formar parte de Juntos por el Cambio, entonces esto está revelando que hay temor por Larreta que no le dan bien las encuestas y por Schiaretti que ha tenido un duro golpe en las elecciones el domingo pasado. Creo que esto es muy preocupante, pero tenemos una candidata con coraje, energía, con valentía, con decisión que se llama Patricia Bullrich y ella sigue recorriendo el país porque lo que le importa es seguir pulsando las necesidades de la gente. Y una voz muy clara en todo esto es Fernando Iglesias que ya le pido que me dé su opinión sobre este tema que nos preocupa en tanto y en cuanto sabemos que nuestro plan y nuestra meta es muy clara, es sacar al país esta postración económica e institucional en que estamos viviendo ya hace casi 70 años o más. Gracias Fernando por estar esta tarde con nosotros. Gracias Jorge, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, ¿qué se puede agregar? Me parece que ha sido bastante explícito. Acá se trata de mantener a juntos por el cambio, tenemos que estar juntos, pero tenemos que hacer el cambio y creo que en ese sentido hay una propuesta muy clara que es la de Patricia Bullrich y otra que es diferente y que no compartimos y sobre todo yo por lo menos no comparto el método de la improvisación, de la imposición, de un tema que merecía una discusión interna y la búsqueda, la famosa búsqueda de consenso, ¿no? Por eso hay gente que busca consenso para afuera pero no busca consenso para adentro. Bueno, fue planteado mal, tarde, públicamente, sin ningún tipo de discusión previa y obviamente lo único que ha tenido es consecuencias negativas para todos. Pero bueno, trataremos de pasar el chaparrón y después será la gente la interna en las PASO y luego decidirá qué tipo de liderazgo quiere para la oposición y para el país. Hoy Jesús, justamente Jesús Rodríguez escribió un artículo al respecto. Muy bueno, lo leí, lo leíste. Con mucha atención. Con mucha atención, la propuesta riesgosa, la propuesta de incorporar nuevas figuras es confusa y riesgosa. Y recién lo teníamos a Carlos Rucauf en línea desde Estados Unidos y que hablaba de que lo que se pretende hacer es una mezcolanza. Y él decía siempre, a raíz de que fuimos constituyentes los dos de la Ciudad de Buenos Aires, decía siempre que ese fue el ejemplo, que cada uno fue con sus convicciones. Y después se acordaron puntos. No es que no vayamos a dialogar. Pero esto que nos quieren decir ahora, que tenemos que estar unidos antes. ¿Unidos con quién? ¿Y por qué antes? Y no después de las PASO. Hay una cosa que es muy clara. No hay ninguna claridad y nadie puede votar creyendo que Juntos por el Cambio es verdaderamente el cambio, si decimos que el cambio en Córdoba es ganarle al peronismo de Schiaretti. Y el cambio en el país es unirse al peronismo de Schiaretti. Eso es imposible. Está claro la reacción de Luis Juez y de Rodrigo de Loredo y de la Unión Cívica Radical de Córdoba y de la Coalición Cívica de Córdoba y del PRO de Córdoba, que públicamente han dicho que esto es inaceptable. Ahora, bueno, dependerá de quienes han llevado adelante esta propuesta hasta dónde quieren ir, ¿no? Porque me parece que ya es tiempo de que se ensillen, de que se llamen a la realidad y de que vayan a una interna en forma razonable como se estaba previendo hasta hace poco. Yo no quiero pensar que detrás de esto hay una intención de romper junto por el cambio. No, yo tampoco, pero el hecho de que te digan el disparate y quiero escuchar tu opinión al respecto, que solamente con el peronismo vamos a garantizar la gobernabilidad, ya revela que lo que vamos a hacer va a ser gatopardismo puro, ¿no? Sí, además yo escucho cada vez que dicen estas cosas, yo escucho en la lejanía una carcajada que es Chacho Álvarez cagándose de risa de esta idea de la pata peronista que provee estabilidad a un gobierno no peronista, ¿no? Lo pasó en el 2001, un elemento clave del derrocamiento de De La Ruga fue la renuncia del peronista Chacho Álvarez a la vicepresidencia, la denuncia del peronista Moyano sobre la supuesta Banelco, cosa que nunca se probó, y que era además una coima que habían recibido los senadores peronistas. Es decir, en la caída... Y no hablemos después del peronismo agitando la desestabilización y los saqueos de De La Ruga. Así que la verdad que el peronismo no puede proveerle gobernabilidad más que al propio peronismo, y nosotros la gobernabilidad no nos tenemos que ganar con legitimidad, siendo claro, siendo franco, diciendo somos el cambio, vamos por esto y yo estoy seguro que vamos a conseguir no el 70% de los dirigentes, como espera Horacio, sino el 70% de los apoyos de los ciudadanos que nos van a bancar porque saben que es la última oportunidad que tiene este país de salir a un futuro razonable. ¿Vos ves la posibilidad de una ruptura? Mirá, yo creo que no, yo no quiero pensar que detrás de esto hay una intención de ruptura, pero me preocupa porque claramente son todas noticias que alegran al peronismo, que alegran a Maza, y me llama la atención todo, no se puede armar semejante desparramo para incorporar a Schiaretti y a los dos días sale Schiaretti a decir que no quiere formar parte de Juntos por el Cambio. Me parece que lo que hay que formar es un frente de todos en los cuales, por supuesto, cuenta a toda la ancha avenida del medio, que no es otra cosa, ¿no? Porque cuando le reconozco a Morales la coherencia, él no quería que se formara Cambiemos, quería ir con Maza, es lo que hizo en su propia provincia, y ahora lo que está buscando es lo mismo, que queden afuera, que demos afuera una parte, yo creo, sustantiva a la mayoritaria del PRO, y ir a una especie de ancha avenida del medio donde esté el peronismo, la renovación de Maza, la reta, y una parte del radicalismo. Bueno, lamentablemente, me parece que esa separación sería fatal para las perspectivas de llegar a ganar las elecciones y por parte de la oposición, y me parece que sería fatal también desde el punto de vista de un futuro gobierno. Coincido con vos que yo no visualizo que haya una ruptura, porque la verdad que Patricia Burris está manejando con una absoluta responsabilidad, ella sigue recorriendo el país, lo que me parece perfecto, sigue preocupándose y escucha los problemas de la gente, escuchándolo para ello, y esto me parece que es simplemente una discusión que no me canso de repetirlo, son dos personas que evidentemente vieron de que la secuesta no la respondían, Esquiarete en Córdoba y Horacio Rodríguez en el país, y entonces, bueno, apelan a estos golpes de timón, pero están favoreciendo claramente, no quiero pensar tampoco que esté la mano de más atrás, pero están favoreciendo en estos momentos, se nos está riendo el frente de todos también, por suerte ellos no se pueden reír mucho, porque ellos ni siquiera tienen, quieren evitar las PASO, las PASO que creó Néstor, ¿no? Bueno, sí, me parece que hay en toda esta movida una clara maniobra de quien está viendo que no le dan los números y que no tiene chances o que tiene pocas chances de ganar en las PASO, me parece que el crecimiento de Patricia en este sentido es muy claro en los últimos tiempos, y el estancamiento de la figura de Horacio, y me parece que contradictoriamente esto no hace más que erradicar eso, me parece que la Argentina está pidiendo un cambio y garantías de cambio y garantías de que quienes proponen el cambio tengan una estructura que pueda llevarla adelante, cosa que Javier Milei no tiene, y que los que tienen una estructura garanticen el cambio, cosa que me parece que no es el caso de Horacio, y por eso me parece que la candidatura de Patricia es tan importante y la apoyo, porque me parece que combina la estructura y la posibilidad de hacer el cambio con la convicción necesaria para hacer el cambio. Muchísimas gracias, pasión y perspectiva lo que combina, muchísimas gracias Fernando, como siempre es un gusto escucharte, si es un gusto escucharte no solamente cuando lo hacemos lo hago personalmente, sino a través del éter, ¿podés dormir estos días? Sí, bastante bien, ayer la nena durmió 5 horas de corrido, así que eso ya fue, se va adaptando a un ritmo más de dormir a la noche y igual, si no duermo igual estoy feliz, no hay problema. Porque digamos a la audiencia que Fernando Iglesias ha sido a pase aproximadamente un mes, ¿no? Un mes y medio una hermosa criatura a la que tuve el gusto de conocer hace unos 15 o 20 días que se llama Eva y que ha sido una alegría para él, uno cuando lo ve así muchas veces alguien que por sus convicciones es muy firme, muy duro, esto le ha alegrado significativamente su vida, tanto a su casamiento como ahora el nacimiento de Eva. Pero me gusta de que puedas dormir bien. Bueno, un abrazo gigante, saludos a tu mujer y un besito a Eva. Chao, chau, querido amigo, gracias. Hasta luego.